me gusta mucho la verdad es que hago muy pocas rodadas no tengo ningún club no si esa es mi pregunta si sos solitario te gusta compartir soy total y absolutamente solitario lo más fíjate que no no es que no me gustan los viajes me aburro dios yo la verdad en mi particular caso digo sí qué bonito y bueno me la he llevado a acapulco por ejemplo lo máximo que te fuiste saca con esa moneda y si sacarla para nivel y te vas a un circuito no vas a la calle esa es una de las cosas que sí apunto y a toda la gente que lo está viendo tengan mucho cuidado en andar en una moto de pista en la carretera uno que ya estuvo o ha andado o ha rodado en una pista realmente si quieres meterle gas y quieres adrenalina vete a una pista no te vayas a la carretera andar si te agradezco que hagas este comentario porque por lo general es algo que vemos frecuentemente hay una parte que va de méxico de efe para los que no conocen de méxico de efe a cuernabaca esa pista que es una pista de cuota prácticamente está copada por motociclistas de velocidad todos los fines de semana hay accidentes en muchos casos accidentes mortales se confunde es muy linda yo entiendo el paisaje las curvas pero bueno hay muchísimos accidentes es una manera de rodar pero a lo que le gusta el tipo de de velocidad de motos como como en el caso tuyo pues no es la opción o sea hay que disfrutar las motos pero con mucha seguridad hablando de seguridad así rápidamente veo que pues estás como preparado para para todo no tener sus botas puestas este como es tu cómo te equipas para salir a la calle seguro yo sé con la harley o con bueno digo si vas al circuito es otro tema claro pero salir preparado salir equipado siempre tu casco tus guantes tus botas siempre uno nunca sabe cuándo te vas a encontrar con algún loco que no se da se pasa un alto este inclusive a la para la vuelta en la esquina de tu casa te puede pasar y a cualquier velocidad y a cualquier velocidad y no puede y sin ser tu culpa no está este yo sí tengo la política de que cuando me subo a la moto es con casco primero que nada lo primero que es es el casco con guantes con chamarra y con botas ya si puedo ponerme las rodilleras si tengo el tiempo de hacerlo me pongo las rodillas como bien dices en pista pues es otro tema ya tienes el traje completo no pero si sin duda alguna lo que es casco y guantes y si se puede chamarra porque porque cuando caes al piso lo primero que cae es la cabeza si nosotros hacemos mucho hincapié en eso este a veces mucha gente cuando accede a las primeras motos en general motos de alta cilindrada este invierte mucho dinero pero deja como en un segundo plano esa inversión que también hay que hacer que es lo más importante no sea que casco me compro que chamarra hacemos mucho hincapié en eso o sea no se puede salir sin una protección básica y la protección básica incluso obviamente tu muy buen casco cascos homologados cascos que estén este realmente ya ya esté probados de tus guantes tu chamarra tus protecciones o sea es suma pero sumamente importante bueno hacemos mucho hincapié en eso porque ves cada cosas en la calle muchas veces que se ponen los lentecitos la gorrita y están en este en esas condiciones es la verdad así que bueno eso es muy muy importante decime tema aventura descartado descarta adrenalina en general que los que tenemos está que somos locos por las motos este nunca se sabe o sea yo ahora en el viaje de usuario y acá teme me dijo mira a ver probar esta moto que es una moto 1190 r y como que al principio dije pues es una moto muy muy este muy poderosa siempre busca la tierra en una moto 70 por ciento afro y al principio que me fijo unas unas dudas y ya la semana estaba disfrutándola y realmente y la verdad bueno también ando en una night y que es una moto muy urbana la primera semana que la compré lo mismo dije que hice no porque me sentí incómodo me dolía todo chiquitita pero muy potente y demás y hoy la adoro me encanta entonces la verdad hasta me da miedo subirme una Harley que no lo hice porque sé que a mí me subo una Harley y termino metiéndome en un mundo que hoy por hoy digo no jamás y sabes que aprendí que pues que jamás para el que le gustan las motos no hay jamás exacto exacto que sería claro que la aventura no porque vos tenés muchos amigos también que son actores bueno por lo menos conocidos que sí andan mucho 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 obviamente si tengo la oportunidad de hacerlo y se presta nunca voy a decir que no ahora si me das a escoger yo prefiero si me invitas un día a un track de y andar en la pista y este darnos todo el día y a todo lo que da o irnos a un viaje a no sé dónde yo prefiero irme a la pista todo el día darle y no esté eso es más lo mío pero jamás te voy a decir que no si se presenta la oportunidad como bien dice si te gusta la moto le entras a la moto que sea y pruebas la moto que sea yo tengo la harley que te digo pues si es otro mundo opuesto tengo la 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 ducati pero bueno si me subes una bmw o una ktm vamos felizmente lo hago decir una cosa hacemos un pequeño cortecito así mostramos estas fotos que que bueno las grabé hace un ratito este en la época donde esos dos años que se dedicó este a lo que es velocidad en pista honestos cuando justamente el año en que corría él es mi maestro el que me enseñaban sensei se llama sócrates juli aras en ese año quedó campeón este año es campeón nuevamente campeón de expertos en obviamente moto de velocidad y es el mejor piloto que hay en méxico y bueno fue como este coequipero mío no estas son las motos con las que corría que están obviamente los calentadores de llantas y demás este era todo el equipo era un equipo muy bien formado estábamos en un campeonato que se llamaba moto pro que es uno de los dos campeonatos que hay aquí en méxico y obviamente pues muy profesional teníamos a nuestro equipo de mecánicos equipo de ayudantes este ahora sí que éramos todo 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 el equipo éramos tres pilotos cada quien con pues con todo su equipo no bueno aquí ya listos para para empezar a correr aquí estamos en en pits a punto de dar salida y bueno algunas de las fotos de las carreras no esto fue en pachuca ok yo sabe número 3 el número 3 es de la suerte número es mi número de la suerte número 13 para mí 13 13 ok el número 13 estamos en pachuta también una foto y bueno un poquito de lo que de lo que se vivía de lo que vivía a mí me gusta la adrenalina pero a tope esta es de mis fotos favoritas esta fue en una en querétaro una de las mejores pistas que hay para mí se llama ecocentro que está en querétaro y este se se corre en sentido contrario de los coches precisamente por la peligrosidad de la pista se se corre en sentido contrario pero es una pista muy bonita que unas curvas muy lindas donde puedes acostar la moto muy bonito porque hay pistas en méxico que también están muy rojosas y muy complicadas como la de pachuca es una pista bastante complicada en donde tiene mucha rojosidad entonces a la hora de entrar a la curva la moto te brinca y hay muchos accidentes en esa en esa pista pero en querétaro es la verdad es mis favoritas así que genial bueno chicos ahí vieron algunas fotos de lo que fueron estos dos años de adrenalina pura de gabriel soto y este bueno la verdad loco te agradezco muchísimo siempre lo que tratamos es de colaborar un poquitito en la gente que amigos seguidores este fans que están viendo este todo esto que recién se inician en el mundo de la moto y que está buenísimo escuchar este las experiencias de los que hace tiempo que estamos que como digo nos apasionamos por estas dos ruedas y este y poder ir sacando lo que cada uno necesita para poder este tener más seguridad el otro día también hice un comentario que era muchos a hoy hoy en día pueden acceder a motos de alta cilindrada y no han tenido mejor un paso previo no conocen otra cosa van y se compra una moto 1000 1200 ni hablar de esta que tenemos de la panigali felicidades alberto por esto que estás haciendo porque a toda la gente que nos apasiona esto es una gran pasión es un amor que tenemos pero siempre creando una conciencia para toda la gente sobre todo la gente que dice que está empezando que yo realmente les exhorto a tener las medidas de seguridad necesarias el casco la el equipo chamarra y todo y por favor por favor por favor a la gente que nos encanta la moto de pista no anden en las carreteras váyanse y métanse una pista el índice de accidentes en una pista de 10 2 pueden llegar a ser fracturas pueden llegar a ser algo fuerte si está preparado en la carretera de 10 accidentes 8 son muerte segura ese es el rango así que no se vayan a andar en la moto en la carretera en la carretera nunca sabes cuánto vas a encontrar aceite te vas a encontrar una piedra de lava aceite te pasas tantito de la curva y no tienes salidas te vas a encontrar con un muro de contención totalmente entonces bueno este pero a la gente que le gusta el touring que le gusta la aventura si rodamos de una manera diferente totalmente diferente más medida sí sí así que qué bueno que que hagas esto y que sobre todo crees la conciencia y y bueno pues a toda la gente que nos encanta el mundo del motociclismo bueno que que nos tengas esta ventana y esta apertura para conocer más gracias locura la verdad me encantó y bueno otro aporte más muchas gracias este abril soto y bueno nos vemos en la próxima ojalá que sea en alguna rodadita yo pongo a tus órdenes alguna de las motos mía venga nada más que giselle me dé permiso ya te comprometí que me des un día de libre y yo no tengo nada que ver ahí sí no tengo nada que ver gracias